Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lorena Moguel, reportera de Noticias PB. Pues bien, estoy aquí sobre la Avenida México, al ingreso a el pueblo típico de Puerto Vallarta. Y estoy en estos momentos, bueno, pues, en este espacio del Hotel Buenaventura Gran, en este hotel que el día de ayer a las seis de la tarde estalló la huelga. Este es uno de los dos hoteles que el sindicato gastrohotelero decidió proceder a la huelga ante lo que consideran incumplimiento del contrato colectivo del trabajo. En estos momentos, bueno, pues, así luce a las afueras de este hotel, platicando con los trabajadores que se encuentran en este punto y que están a la espera de las indicaciones de su líder. Nos comentaban ellos de que aquí pernoctaron y estuvieron esperando que se llevara a cabo alguna negociación en torno a esta huelga. Le pregunté sobre la situación de los turistas. Hacen referencia que los encargados de este movimiento, que son sus líderes, bueno, pues, ellos procedieron a notificar a lo que viene siendo el hotel, a los directivos del hotel, el proceso que iban a llevar al respecto. Este es uno de los dos hoteles. Me voy a trasladar caminando en estos momentos hasta este punto. Vamos a caminar. Esto es la avenida, así luce, por cierto, la avenida principal para ingresar a Puerto Vallarta. Tome sus previsiones porque varias de las calles principales de nuestra ciudad, en el corazón de Puerto Vallarta, el Siapal Vallarta está llevando a cabo algunas obras que procedieron al cierre de varias vialidades. Y bien, vamos a... ¡Castro! ¡Castro! ¿Quién cree? Pues iba a entrevistar al líder de este movimiento y pues que me lo encuentro aquí. Les dije que te habías ido a comer la birra y me dijeron que no es cierto, que su líder ha estado aquí toda la noche junto con ellos. Bueno, Castro, platícanos cómo va. Ayer dabas declaraciones a Mauricio Lira en el sentido... Si quieres, vamos para allá, para que estemos ahí con tus compañeros. Nos hacía referencia Mauricio Lira de que las declaraciones que le hiciste, de que ayer cabía la posibilidad de alguna negociación. Vente, 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 vamos para allá. Para que sepa la gente que estamos tocando el tema de esta huelga, de este hotel, de los dos hoteles, y que iban a hacer alguna negociación el día de ayer. Castro, ¿qué pasó? Tuvimos unas pláticas en las cuales ellos también iban a ver la situación. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla lo que está pactado dentro del contrato colectivo de trabajo. Y nos quedaron dar respuesta el día de hoy. Así que esperemos en las próximas horas tener nuevamente el acercamiento y poder llegar a que se cumpla esto. Quiero también aclarar que el diálogo y la concertación siempre ha estado por delante de nuestra parte. Y también ellos... Es una empresa que hemos tenido el contrato durante muchos años, con el señor Obdulio y hasta ahorita. Y creemos que podemos llegar a buenos... Siempre y cuando esperamos que cumplan, sobre todo, para salvaguardar los derechos de los compañeros. Platícame, yo tengo esa inquietud. ¿Cómo le hicieron para notificarle a los turistas? ¿Cómo es que se procedió? ¿Cuál fue el entendimiento? Porque tengo entendido, son tres hoteles. Y de los tres, nada más en dos. ¿Se los llevarían a las otras instalaciones? ¿Qué pasó con los turistas? Bueno, nosotros al momento de llevar a cabo el estallamiento, los que estaban salieron de una manera pacífica y era así que ellos iban a hacer sus movimientos como que le iban conveniente, ¿no? Es decir, bueno, y en torno al tema de las negociaciones, ayer ya se establecieron las bases, por lo pronto un acercamiento. Sí, sí, ya bueno, te lo digo, siempre hemos estado abiertos al diálogo y ellos también están viendo. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla lo que se ha establecido entre el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Primero la firma del reglamento de trabajo, que se paguen ahí algunas horas que se le deben a la gente, que también haya un compromiso de que paguen con normalidad lo que son algunas propinas, sobre todo en Villa Premier del EPEC, que se le llama, es un concepto de plan europeo, de las propinas para los compañeros. Estamos pidiendo también que se cumpla cláusulas del contrato, como que se le pague también en tiempo y forma a los compañeros que se pensionan o se jubilan. Tenemos una cláusula de una ayuda que se les da por todo el tiempo de servicio que prestaron y que ellos han ganado con la antigüedad y con el tiempo en su trabajo. También que se les respete lo que son, se les den tiempo y forma lo que son las vacaciones. Estamos nosotros proponiendo una cuestión también de eventos que trabajan los compañeros para que se les pague de una mejor manera. Nos referimos a veces que se realizan dentro de las fuentes de trabajo y también otras más prestaciones que trae el contrato, especialmente que se les dé el cumplimiento que en el pliego petitorio están ahí. Perfecto. ¿Algo más que desagregar? No, no, que esperemos llegar lo antes posible también a acuerdos y sobre todo que vean que nuestra intención es que se les respeten los derechos a los trabajadores porque es un contrato que ha tenido muchos años vigencia y que hemos ido desde como organización durante mucho tiempo consiguiendo para los compañeros y lo que queremos es que se siga y la buena relación y sobre todo también nuestra intención es que no piensen que queremos hacer una mala imagen. No, de verdad, lo que menos queremos es dañar la imagen de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es muy importante para nosotros. Son sus fuentes de trabajo. Es el ingreso que ellos tienen para llevar a sus familias. Pero sí, pues, estamos solicitando que se cumplan las cosas y que se les pague de una manera justa, pues, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Te agradezco y, bueno, pues, con esto concluimos esta entrevista. Vamos a ver qué más va a continuar este desenlace de la huelga, el estallamiento de huelga a dos de los tres hoteles del Grupo Buenaventura en Puerto Vallarta que dirige Abel Villa. Muchas gracias, muy buenos días. Nos escuchamos y vemos en una próxima emisión.